La película es un policial negro, como decíamos, y está protagonizado por Germán de Silva, Susana Varela y Mónica Lairana, los acompañan Marcelo Paez y Abel Ledesma, y es una película que tiene que ver con ladrones, o sea, es la historia de un delincuente que escapa de la ciudad después de cometer un atraco, eso no lo sabemos, no tenemos casi mucha información con respecto al protagonista, solo sabemos que llega a ese lugar extraño, donde lo reciben dos mujeres, y a partir de ahí lo que se teje es como una relación extraña con esas mujeres, y la espera, la espera permanente, porque este hombre sabe que lo van a venir a buscar sus cómplices, que lo están buscando justamente para tratar de cobrarle una deuda. Entonces la película lo que narra es un poco el tiempo de espera, la tensión, el misterio, el suspenso, que como llaman, que giran en torno a este hombre, que es un delincuente que está escapando, tratando de escapar a otro país con el dinero de un atraco. Tiene una relación directa con el sueño del perro, pero por lo contrario, o sea, viene a ser como la otra cara de la moneda. Si aquella película era una película sobre la poesía, el amor por la naturaleza, el heroísmo humano, acá en realidad en Marea Baja es todo lo contrario, es una película oscura, una película pesimista, es un policial negro en la atmósfera densa del delta del río Paraná. Es como un espacio atemporal, donde de alguna manera las ficciones para mí pueden tener lugar, y además con un clima bastante denso, ominoso, con mucho misterio, mucha incertidumbre, que era lo que yo quería volcar en la película. A mí lo que me interesaba del género del policial negro básicamente era el clima y el espíritu del policial negro, o sea, el pesimismo, el destino trágico de los personajes, el fatalismo que tiene, o sea, a pesar de que ellos traman un plan y demás, siempre todo les sale mal. O sea, películas, qué sé yo, como Casta de Malditos, de Kubrick, o Riffi Fi de Dacen, son películas que yo tomé como ejemplo, pero trasladando la acción al delta del Paraná, a otro espacio totalmente diferente, donde como vos decís, la acción va creciendo, la tensión va creciendo y explota hacia el final, bueno, en una explosión, por ser redundante, de violencia, justamente. A mí me sirve mucho el trabajo como periodista, porque la verdad que aprendo muchísimo de las personas que entrevisto, o sea, durante todos estos años he tenido la suerte de conocer a muchos cineastas, muchos artistas, actores y demás, y bueno, de todos ellos se aprende un montón, escuchando. Con el tiempo me doy cuenta que cada vez me resulta más difícil incluso criticar a las otras películas, porque conozco desde adentro el esfuerzo y lo difícil que es hacer una película, por más buena o mala que pueda llegar a ser, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas ilusiones detrás de cada película, entonces cada vez respeto más ese trabajo, más allá de que obviamente una evaluación siempre es posible acerca de una película.